¡Hola a todos! Estoy con Wati contento. ¿Qué tal, Wati? ¡Eh! Aquí estamos. Míralo, qué contento, pues como todos los días. En fin. Muere. Mirad, me falta simplemente... Borrash y la ruta de arriba con The Lost. Y el Gridier para terminar ya todo y sacar Godhead. Para sacarme otro vídeo desbloqueando Godhead. Vale, yo voy a jugar The Lost y Wati va a jugar Bezani igual. Voy a hacer un poco de R. Bueno, pues Marta, vamos a ir entrando. Ahí está. ¡Uy, mira, para que te pinche! ¡Hala! Ahora quiere que salga yo, ¿no? Si quiere sal, tendré que salir yo, pero bueno. Si no queda de otro, pues no. Clarísimamente, es para esto. ¡Eh! Mirad. ¿Cómo ha apagado? Ha estado hasta bien. ¡Uy, te no lo hicieron! Eso te puede venir bien a ti por tus lágrimas, ¿no? Porque tú tiras más lágrimas de la cuenta. A ver. Sí, te hace cómodo con las lágrimas de los fueguitos también. Ah, pues está muy bien, ¿eh? Oye, perfecto. Anda. ¡Jeje! Como me gusta el riesgo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Mira, hombre. Yo estoy con The Lost. No cae ahí con riesgo por encima. El personaje más tanque del juego. Pues mira, vamos a pillar esto. Y así cuando de pinche, pues te dan monedas. ¡Hala! Claro. Para ti, pinche. Venga. ¿Seguro? Va a salir roboto. No puede estar ahí donde no puede estar. ¡Uy, uy, uy! Espérate, 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 que tengo dado. Tengo dado, tengo dado. Espérate, vamos a romper ante al muñeco. A ver si sale otra cosa ahí, ¿no? Uy, descuento. Pues no. Casi. Pero bueno, está bien. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! Muy bueno. Cuidado. Te puedes pinchar y luego te cura, ¿verdad? Eh, sí. Píralo ya. Ahí está. Ay, pues no. Ay, calla los corazones. Son gilipollas. Son los corazones azules. Claro. Yo me creía que curaba en rojo también, ¿sabes? Sí, yo también. Pues te vas a hinchar. Uy, cuidado con el burp. ¿Vale? ¿Triza? ¿Vale? Vaya. ¿Y el burp? Toma. Mira, un full health. Vamos con el niño. Bien, baseamos este piso y ya el resto vamos rápido, ¿vale? Vale, vale, es verdad. Es claro. Tú sabes. Pues ya pillamos moneda, pillamos de todo aquí. Espérate, otra, sí. Ah, pues ya está. Este es... Ah, bueno, baby blue. Bueno, vale, vale. Ok. Pues ya está. Ha pisado a la mosca, tío. Daño. Píllalo tú, va, que vas con el technology. Y esto dejámoslo a mí, sí. Bueno, podría haber hecho roll, pero va. Vámonos. Sí. Qué pena, ¿eh? No, hombre, pero que no te peguen. What if? Joder, si eso es lo que estoy haciendo. Me han olido hasta a mí y yo. Pero, pero, ¿por qué no me dejas salir a mí? Claro, que ya... Que si ya me han dado, ya... No, pero que más da. Es un daño que no te dan. No sé. Ten cuidado que no te peguen. Sí, puedo que este cabrón espamea mucho yo. Ya. Uy. ¿Vale pacto? Sí, buenísima. Pírate la vida. Vale, pío la vida. ¿Los quieres? Y esto me va a dar mucho corazón azul, así que me lo pido también. Ay, el Woffe. Hombre, no ni nada. Vale, y esto lo vamos a... ¿A rolear? Lo vamos a rolear. Vale. Dale, dale. Y se sale el Sacred Heart. Luego voy a reír. Hombre, que se lo vamos a reír. Bueno, está bien. Uy, me pitan mal. Me pitan mal tampoco. Para tener más carga. Ya... No hay amarilla. La sala del tesoro. Madre mía, que llevamos 6 minutos, Rick. Ya. Es que contigo, eh, vamos. Contigo es el tiempo de gusto siempre ellos. Uy, el uno más uno. ¿Qué no? Espérate. Vale. Pilla eso, pilla eso. Sí, sí, sí. Y esto te viene increíble. A ver si podemos pillarlo. De puta madre. Ah, pues no. Ya está, ya está, ya está. Ah, sí, sí. Eh, Bumbo. Le doy roll. Uy, el lío. Hombre, eso para ti está bien, ¿no? Ya, pero yo no me lo puedo llevar. Si te lo quieres llevar tú en vez de la caja... No, no, no. La caja, la caja. Es muy bueno, tío. Venga, va. Es que podemos hacer mis max de la hostia con esto. Vámonos, vámonos. Sin caja, sin nada. Vámonos. Espérate, ¿tienes el coolback? No, ¿no? No. No, no. No, pues ya está. Vámonos. ¡Ay! Tranquilo, ya te zarbo. Qué grande que eres, guate, hijo. Claro, y puedes cargarlo todas las veces que te dé la gana, es verdad. ¡Uy, qué bueno! Bueno, pues ya está hecha la run. Una carga de... Del reloj. Encima te va a dar todas las cargas que te dé la gana, tío. Cuidado. Ahí encima, con la cruz, con la cruz esta, que no va a dar corazón azules. Y que la carga solo es de tres, tío. Ahora solo falta todo el resto de la run. Y ya está. Podríamos entrar ahí a la derecha y salir si vemos que no vale la pena. Vale. Mira, la R. La R, espérate. Tira. Es que hay muchas... Encima... Es que ya vete los patrones, tío. Dime. Encima, los fueguitos de ese... De ese de ahí, mete stun. Le congela completamente. Mira, mira, para ti, para ti, para ti, para ti. La R. Viene de puta madre. Venga, va, la R. Uy, better self. La llave, la llave, la llave, sí. A ver si vale la pena. No, vámonos. Vámonos, vámonos. Entra ahí. Al pacto. Vale. ¿Rompemos al ángel ya? Sí. Venga. Pídate esto, ¿no? Para disparar más rápido. Sí, sí. Y le hago rol igual a todos los pactos. Mira. Ahí se la comía y le metió un stun. Fíjate. ¡Oy! Una vida para arriba. Coño. Coño. ¿Cuánto...? Ah, vale. Es el... Es el de estos. Párate, si te... Ah, el acto. Sí, pero no me matan. Cuidado. Mierda. Venga, ya está. Dado. Vale, vuelo. Volar. Perfecto. Volar, te viene increíble. Sí, más vida encima. Pues ya está. Hostia. Esto es el mejor combo que puede hacer. El penetration con el... Claro, claro, claro. Tiene sentido. Es el mejor combo que hay. Vale, ya te han quitado el pacto, ¿no? No sé qué. Píllalo y nos vamos. Si no sale pacto ahora, aunque hayamos entrado, si no se abre, aumenta aún más el porcentaje en el siguiente suelo. Oh, eso no sabía. Mira, no ha salido. No, no, no. Vale. Eso píllalo tú, píllalo tú. A mí no sirve de nada en los corazones. Vale. Y esto... Dejámosle a mí, tío, aunque sea. Venga, vámonos, vámonos. Pues esto... Tiene un full health y todo. Sí, mira, mira, mira. Mira qué bonito. Qué bonito. Paga. Puedo hacer roll, ¿eh? Igual. A ver, la píldora. Jera. Uh. Vaya, espérate, espérate. Vamos a dejarlo. Jera para el cofre. Enti Vessel. A mí no me sirve. Esto para mí. Para mí, para mí. Para mí me viene increíble esto. Me da un escudo. Vámonos. Me salgo... Déjame salir. Que hay pre-failo. Me da un escudo cada 0, 20, 40 y 60 segundos de entrar en una sala. Entonces en una... En una pelea nos viene de puta madre. Tío. Vámonos a otro lado, ¿y? No, hombre. Mira, ahora se ha stuneado eso. Fíjate. Ya está. ¡Uy, moco! ¡Uy, moco! Vale, para ti, para ti, para ti. Venga, para mí. Qué bonito jugar con The Lost. Con el dado, ¿eh? The Lost. Esto es pause, pero claro. Estaría muy roto si tuviéramos algún combo de orbitar o alguna cosa así. Qué pena. Le tiro. Dispara por detrás. Si lo quieres, si no, cargo. El niño. Rómpelo, rómpelo. Mejor. Uff, es que me puede dar un objeto bueno. Normalmente da vida ahí. Joder, ha tardado. Pues le hago reroll también. Sí, porque ya tenemos el Woffer y... Es verdad que tú tienes Woffer encima. Madre mía. Madre mía. Joder, objetazo para ti también. Espérate. Un momento. Mitre, bueno, es malo. Va, píllalo, píllalo. Píllalo. Esto es un buen objeto. Confía en mí. Sí, pero... Y si no sirve, pues utilizo... Hombre, lo de las cartas... Para llevar más cartas, tío. La goma. Ay, la goma. La goma con Bethany. Ay, la goma con Bethany. La goma con Bethany. No ni nada. Wati, es tu momento. Es tu momento, Wati, hijo mío. No ni nada. Me dices que no. No, estamos yendo, pero vamos descaradísimos. Fuera. Venga, vámonos. Ay. Ay. Fuera. Ay. Ay. Fuera. Ay. Ay, Wati. Ay, que me ha puesto tonto. Ay. Encima vamos a poder ir más rápido. Mira la lentibesel. Mira, mira. Ay. Ay, qué bonito. Te ha dejado una carga ahí, ¿eh? Espérate, vuelva por ella. Ay. 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 Eh, tiene horror. Espérate. Ay. Ay. A ver. Mira, la wooden cross. Mira, el hiperto gase, ¿no? Sí. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Me encanta. Y ya está. Nos vamos sin hacer rol a la de esta, porque si no es que no llegamos. Da igual, da igual. Le puedes volar la... Los... Joder, me saldrá la mano puede ser. No creo, ¿no? La mano no, pero las bolitas estas yo creo que sí. Espérate, cuando le quede poca vida voy a hacer. Vale, esto ha disparado más rápido y más rango. Píllalo, ¿qué más da? A ver qué hay. ¡Me cago en mi madre! ¡Pum! ¿Pero qué pasao? Esto te viene a ti muy bien, ¿no? ¿Me dicen? Claro, me viene bien esto. Esto me gusta más el pacto, ¿eh? Sí, a ver, tiene mucho daño con esto. Y esto también está muy guapo. Eso no me... Es que se va a volver loco, pero venga, va. Vámonos. Podría haberme llevado un objeto de gratis. Vámonos. Ya está, da igual, da igual. Tenemos cinco minutos. Pero es que vamos follados ahora con la goma. Eso sí que ha valido la pena. La goma es lo que más nos ha valido la pena. Mira eso. Pues ya está. Pues ya está. Hermit. Y eso es fuerza. Y destraeis. Pues tira... Tira el Hermit y vamos ya. Las culvas. ¿Las culvas? Las culvas para ti, para ti por si acaso. Espérate. Vale, vale. Rompe, rompe. Nada, nada. Espérate. Vamos a buscar... Ay, por favor. Restock encima. Mira, cuidado. Que he puesto en la bomba. ¡Ay! No lo he visto. Mira, las monedas que faltan. ¿Cómo no lo voy a pasar bien, Rick? Con estas cosas, tío. Para ti. Vámonos. El Pirate encima. Rómate eso. Corre. Rómatelo. Tenía que haber hecho... Ay, el truco del pause, tío. El truco del pause, ¿verdad? Sí. ¿Lo puedes borrar? Espérate, espérate. No, no, que me lo bugueas. No lo borre. Vale, vale. Que me lo bugueas. Capaz me bugueas el juego. Ay, por favor. Qué bueno es esto, tío. Qué me encanta a mí. Uy. Ya estoy. ¿Y ese? Que son tres tipos. Mira, mira. Otra carga, otra carga. Ahí está. Fui encima con la puta reliquia, tío. Uy, mierda. Ahí. Uy. Que le doy sin querer yo. Lo nervio yo. Vale. Vámonos, vámonos, Rí. Para ti, para ti. Píllalo, pilla. Pilla el daño. Encima. De verdad. Puedo hacer error, ¿eh? A ver. No. Uy, píllalo, píllalo. Esto es buenísimo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vamos a ver si por el camino encontramos... Encontramos la calavera más marcada. Uy, prioritario. Vale, luego, 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 luego. ¿Qué es lo que buscas? La calavera más marcada y cuando nos hacemos la borracha, pues volvemos, tío. Ahí. Uy, qué bonito eso. Uy, guati. Me lo llevo yo, me lo llevo. Me lo llevo, va. Daigua, 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 daigua. Estoy en modo speed, speed relativo, vámonos. Madre mía, me encanta limpiarse, tío. Joder. Es que me tendría que llevar yo la carta de fuerza. Vámonos, vámonos, vámonos. Encima metes poco, ¿eh? Para colmo. Ay. No. Miren que me matan. No que me quiten el pacto como me maten. Ah, bueno, si no lo han quitado ya. Vale, ya está. Delirio. Jajajaja. Vale. Vale, más daño y más gracia. Tú vas a aguantar toda la borracha, yo no. Pídatelo todo. Vale. Super mid fan. O tirar roll. O sea, esto a mí me ve más bueno también. No lo sé. Es que esto es muy bueno también. Sí. Tiene fuerza. Sí, tengo fuerza, ¿eh? Eh, pues fíjate. Esto sí que te multiplique con la fuerza y con todo. Me pillo yo esta mierda. Bueno, no. De hecho, me pillo este objeto y le voy dando roll. Vale. Píllate el super mid fan. Voy a intentar borrarte todos los bosses, tío. Venga. Espera, 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 espera. Vale, ya está. ¿La has borrado, no? Sí, te he borrado uno. Mira, la player card. Para que la use uno de... ¡Hocias, lo voy a... ¡Ah! ¡Uy! ¡Bload! ¡Hijo de la gran puta! Toma. ¿Lo vas a usar o lo hago roll? Hazle, hazle, roll mejor. La caja de arañas. Bueno, pues lo puedo utilizar de mientras. Toma. He borrado otro. ¡Joder! ¡He borrado otro! ¡He borrado otro! Yo de verdad, what if. Pero what if, de verdad, ¿eh? Este hombre... Pues adiós, bosses. ¡Hala! Si le fuéramos a Delirium, no se transforma. Y vaina, ¿y yo? Me perderá la polla, ¿verdad? Friend finder. Nada, desapareció. Nada, hombre. Había... Había que intentarlo, hombre. ¡Hombre! Luego sale dos objetos, ¿eh? Es una locura, tío. Lo que llevas. Es una puta locura. El mejor combo, tío. Lo de Bethany... No digáis nada a Edmo, ¿eh, gente? Que no venga el Delirium. Que si no me lo nerfean como con la máquina. Tú lo viste, ¿no? Sí. Fue romper el juego con la puta máquina de donaciones y decidir... Bueno, vamos a nerfearla, va. Vamos a cambiarla. Todavía no me han pegado, ¿eh? Vale, he quitado... Te le vas a quitar los niños, ¿no? Estoy dando... Mira, mira, mira. Quiero invocar a este, no puede. Hostia, claro. Ha ido a invocar algo y se ha ido a tomar por culo. Guau, qué guapo esta partida, tío. Joder, encima con Delost. Vale, fuera. He quitado de en medio a los gusanos esos que explotan, tío. ¡Perfecto! ¡Ea! De 100. De 100. Y Beth Fate. Depresión. Le tiro a Roll. Dale. ¡Uy! Los mocos, patín. Eso ni tan mal, ¿eh? Dale, dale. Y vida. Y vida. Perfecto. Ahí está. Sí, borrar sin perder la Holly con Delost. Ahí lo tenéis, gente. Borrar no hit con Delost. Igualito que la última Borrar que me hice con Delost, ¿eh? Que literalmente creo que se le hizo Oscar, me parece. Esto es Sol. Esto es Sol. Ya no. Júpiter. Eso es Júpiter. Eso lo habían arreglado un poco. ¿Lo quieres tú? ¿Qué le han hecho? Es... Exactamente. Ah, de hecho te viene bien porque tú vas a estar soltando veneno a Melee. Píllatelo. Vale. Lo prefiero antes que perder el objeto de planetario. El tema de los de los peces lo habían bajado muchísimo el volumen. Ah, a la tienda. Uy, yo. De verdad. Madre mía. Ya borras. No he borrado a tanta gente. Otro niño tonto. Y yo pues... A ver, eh... Dale al de esto, al CL. A ver si hay corazones por ahí. Es... Sí, hay. Y si no tienes el objeto para curarte, ¿eh? Igual ahí. Mira. Más vida. Más vida. Ansuz. Bueno. Vale, bien. Pero es que tenemos que llevarnos lo que nos tenemos que llevar. El Jera para arriba. Vale. El Jera lo tienes tú. Sí. Bueno. Vale. Eso es para Cerrerol. Si hay batería. Voy a darle al colega este ahora un poco. Dale un poco, sí. Aunque vamos para arriba. Mira otro objeto. Vale, espérate. Espérate, espérate. No, mejor no por eso. Por eso. Mejor no abra ahora los cofres. Otra llave. Uy, ya ves. Encima tenemos el... La llave esta, tío. Cierto, el meter cofre. No me acordaba ya. Uy. Mierda. Se me ha puesto enfrente. Tu frente. Vamos a la tienda. Está bien, mi frente. No, hombre. Tú no. Venga, para acá. Déjalo ahí. Que lo quiero borrar, tío. Espérate, espérate. Bórralo, bórralo. No dispare. Que quiero borrar a esta gente. Ya está, fuera. Vale. Que no invoque a nadie, coño. Venga, fuera. Está por culo. Y a ver qué hay. De... Más carga, ¿eh? De puto soul. Más carga, tío. Sí. Cuatro cargas, pero que es el puto de soul. No, también. Joder. Vaya, el cupón. Ay, que si tú tienes la... La mochila. La mochila. ¡Claro! No me acordaba yo. Vamos a ir la rig. ¿Me puedo dejar un corazón rig y entrar? Sí. Vale. ¿Cómo lo sabes? Espérate, espérate. Déjame pillar esto, entonces. Y ya lo estaba yo mirando. Mira, mejor, sí. Encima. Y luego te va a sacar más corazones azules. Ahora. Para colmo, mira. Es que... Yo estoy, señor... Pues mira, había una carta. Para que vea. A ver. ¿Qué carta es? Uy, mira, Empres. Para ahora. Para ti. El Empres. Por si acaso. Vale, eh... Espérate. ¿Qué? Me lo pillo, ya está. No tiene más. Vale, venga. Y ahora no hay bosses, porque te lo has cargado todos. Vale, los pocos que hay, que quedan ellos. ¿Intenta borrarlo? Mierda. No, ¿verdad? No. Pues nada. Pilla la llave y ábrelo. Vale. A ver, objeto. ¡Madre mía! Uy, 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 qué bonito. Vaya comuna, ¿eh? Vale, ya está. Pues nada, le tiro al roll. ¡Uh! Dead eye encima. ¡Uh! Y el niño tonto de las monedas, si lo quieres. Sí, no. Ya tenemos buenas monedas. Al máximo, ¿no? Sí, tenemos monedas al máximo, píllatelo. Total. Ya está. Madre mía. Sí, aunque esto ya realmente está hecho. Me dices que no somos capaces de ir a por Blue Baby. Es que... Esto ya está hecho. Lo complicado era la Borrus. Esta partida está ganada desde que nos ha salido la goma. ¿Para qué voy a disparar, verdad? Si es que... Wattie no me deja jugar. Pues ya está, mira. Me encanta. Y yo... Increíble. Increíble, yo. Increíble. Y yo... He borrado y... Hemos borrado a medio... A medio vicio. Caos. Caos. Focado encima. Encima, por si acaso. Me lo llevo. De todas formas. Pues llévatelo. Y te quitas a un boss o algo de en medio, total. Es que... Mira, eso fue a salir proletario. A ver. Jutsman. Ahí está. Jutsman, perfecto. Tiro jera ahora. Es que para Blue Baby ya está hecho. Tiro jera ahora que tenemos posibilidad. Y claro, tú para qué quieres más ítem, ¿no? Ya, los ítems me da igual. Yo lo que quiero es tirar cosas en la R y en la sala de sección. Por si hay cofre también en la secreta. Por si sale R y yo qué sé. La tontería que no pueda ocurrir, ¿no? Ya, por eso. Que tampoco... Bueno, pues ya está. Tiro jera aquí. Venga, vale, espérate. Voy a tirar el... Tira todo. Ahí está. Hala. Vale. Ahora, ¿dónde está el Jutsman? Jutsman, Jutsman... Ahí. Y Jutsman. Llevas tú los dos. Sí. Esto es fuerza. Esto es fuerza. De full. ¡Fuerza! Fuerza, de full, de moon. Pues mira. ¿Cuándo te lo que andas? Pound. Pound. Al final me he dejado sin dinero, ¿eh? Ya verás, ¿eh? Que hemos llegado con 99 monedas. Mira, ya está. Ha estado todo en un puto piso. Vale. ¿En serio no se ve lo que es? Ay, qué mierda, tío. No lo hemos dado cuenta. Ah, pasa que tenemos que... Claro, me lo hubiera guardado por el siguiente piso. Y me he llegado a dar cuenta. Pues le tengo que dar rol. Ahí está. Mira, la R. Ahí está. Oye, es perfecto. Dime qué. Ni me quejo. Yo tampoco. Hola, buenos días. Mira, 16 de daño. Jijiji. Pierda. ¿Eh? Pa' ti, pa' ti. Pa' ti. ¿Vale? ¿Vale? Vámonos. Uy, mira, pa' ti. ¿El qué? Pa' ti, pa' ti que te pinches todo. Mira, eso pa' ron, pa' luego. Pa' ti, que el cabrón me coge los dineros y yo. ¿Para qué tú? Y otra vez el... Y otra vez el... Es que esto es vida, ¿vale? Eh... Cuidado. Ya está. Nada. Eso sí que es vida, fíjate. Pues ya está. No tengo más monedas, tío. Se los he quedado. Uy. Uy. Vaya. Vaya. 32 de daño, pincha. Espere, 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 espere. Que lo borro. Un momento, un momento, un momento. Vaya. Si se muere solo. Se muere solo, Dios. Ahora, pillate el segrejar. Vaya. Eh... Le doy roll. Vale, por nada. Se des ahí. ¡Uy! Pues le doy roll otra vez. Mira, baby. Pues... Tampoco no me hace falta. Bueno, pues nada, tío. Nada, fuera. Bueno, pues le doy roll otra vez. Pues... Hostia, ¿a qué no? Quiero intentar borrar a Isaac. Nunca... Nunca lo he borrado, ¿eh? Uy. Me han quitado la mantel, ¿eh? Vale. Nunca lo he borrado, tío. Todo tuyo. Vale, espérate. ¡Uy! Tiene escudo. Me ha venido justo, ¿eh? The Lovers. Ya está. ¿Lo han borrado? ¿Lo han borrado? ¿Lo han borrado? Madre mía. Qué grande. What if... Isaac Hart. Perfecto. Dios. A ver qué hay. A ver el re-roll. Joder, vaya pieza de rojo que voy a hacer aquí. Joder, sí voy a hacer re-roll, chaval. Mira. ¡Pum! ¡Pum! Piromanía. Piromanía. Me lo quedo yo. Vale. Y esto de a lo... Yo no voy a pillar nada más, ¿eh? Pues me lo pillo yo. Ay, mierda. Lo quería borrar. Va, a ti. A la. Ah, bueno. Ya está bien, ¿no, guati? Mira. Ese era el keeper, ¿eh? El quemó borrante. Hostia. A soltar la moneda. Se la ha caído, ¿eh? Es verdad. Vamos sin llave de megacetán y todo, ¿eh? Píllate, Leo, que no. Píllalo, hombre. Me feliz. A ver. Bueno. Ya, ¿pa' qué eso? Yo ya no quiero más nada. ¡Uy! ¿Que no? ¿Que no? Picha, que no. ¡Mira, mira! No voy a reír de esto, joder. Para no reírme. Ay. Nos ha borrado, tío. A ver. Vale. Ahora aquí quiero borrar al colega este. Pues todo tuyo, picha. Vale, 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 vale. Ya te aguanto. No, no, sí. Yo tengo la non-leaf. A mí no me mire. Le estás dando al... Eso. Al cupón. Sí. Se muere, picha. Pues no. No me ha dado ello. Ya estaría. Vamos a la secreta, por si acaso. Venga. Aunque realmente no me queda ya nada más por hacer, eh. Mira de los... Completado. Dios, qué partida con la goma, tío. Toma, otro. Otro. Otra locura, tío. Tío, es que hemos borrado... Literalmente hemos borrado todo el mundo, tío. La llave, papá. Uy. Me he cansado. Hostia, me lo tenía que haber dejado a mí la... Esto, la carga, tío. El dado. ¿Qué carga? Ah, claro, tú. Claro, para cambiártelo. No te lo puedo cambiar con nada, ¿no? Ah, sí. Mira, toma. Va a tirar el dado. Vale, ve tirándolo. Joder. Joder. Madre mía, sí que ha aguantado, eh. Vaya. Ahí más. Mira, aquí hay más. Aquí hay más. Ven dándole. Uy, bonito. ¿Aquí, Mati? Que tú tienes el pirumanía. Po. 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 Ja, 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 ja. Vale, vamos a buscar aquí... Oh. Madre mía. A ver. No me digas. Anda ya, hombre. Uy. A chuparla, tío. No, no, no. Vaya. No se puede decir que nos hayamos forzado, eh. Te estás gastando todas las putas cargas, macho. Ya ves, tío. Es que a lo más sale la llave de papá, tío. Madre mía. Ya está, ya está, ya está. No hay más, Mati. No se puede. Se acabó. Pa' ti. Ah. Bueno, espérate. Espérate. Si te doy yo a ti y tú sueltas monedas... Y se la coge el niño. Madre mía, pinche. Ponte bombas, tío, encima. Yo qué sé. Hombre, si no te pillas la moneda, mejor. Dios, Dios, pero que yo... Es que es de locura, eh. Joker. Ya está, yo no tengo carga. Ya no tiene más carga, tío. Jasmine. Jasmine para la secreta. Cácero, pero no hay carga en ello. Ah, es verdad. Bueno. Eso de que no hay carga es relativo. Dale. Ve... Ah, claro. Deberemos ir a... Mira, tienes arriba a la derecha un corazón azul. Justo por una carga más. Vale. Mira, hay otro ahí. Y una, más aquí. Que no tiene carga. Al que sale la R al final. Al que sale la R al final. Dale. Pau. Pau. Uh, espérate. ¿La última? Que lo perdona mucho, eh. No puede ser, yo. R. Ahora tiramos R, ¿eh, persona? Vámonos. Sí. Vámonos, eh. No voy a tirar una R, tío. No voy a tirar una puta R. Hombre. O sea, es que no tiene una puta R, ¿verdad? Es verdad. Si yo tenía todavía esto. Clicer. Mira, voy a meter moneda ya que estoy. Madre mía. Qué bonita. ¿Qué hace esto aquí? Espérate. Vamos. Rolear. No, no, no. Yo no compro nada. Vamos a rolear a ver qué puede salir. La verdad. Que no es mala. Pero bueno. Hay que buscar ya el... El clicker, ¿no? A ver, venando R. Venando R. Hasta que salga el clicker. Qué bonito. Haber acabado este bondelost, ¿eh? Ya está. Apañadito. El caballero vacío. Fíjate. Cuidado, ¿eh? Dale ahí al Yashmen. Ah, el Yashmen. Venga, va. Ah, el de la bomba. Bueno, vale. Así te cura. Espérate, yo la verdad que... Pero dejé la moneda al niño. No, no, no. Que yo también necesito moneda. Que yo también necesito cargas, tío. Bueno, vale. Espérate, Mayimurro. Uy. ¿El Mayimurro está ahí? Pues sí. Dale dado, dale dado. Espérate, dale aquí. Ya de paso, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser yo. Ya está. R y robóton. Ahí lo llevas. Pa' ti, picha. Ya está. Ya no podemos sacar nada más de aquí, guati. Ya no se puede forzar más. Este juego. Se ha acabado. ¿Uno? Ay, Dios. Ha durado. Píllatelo tú. No sé, tío. Mira, daño. Si yo tengo 47, guati. Pírate eso, anda. Más daño, dice el desgraciado. Más daño. Pégate la polla. Mira, The Body. Ahí está. Eso es lo que hemos pillado. ¿Cómo allá? El millón. El millón por ciento. Qué bonito. Ah, está el plus. Para hacerlo con The Lost, ¿no? 100%. Claro. Bueno, pues nada, tío. No me dejes jugar. De verdad, ¿eh? Mira, es que no me dejes jugar, tío. Este... Tío guarro. No me dejes jugar, tío. Todo el rato aquí, que si no vas a ver a nadie, porque lo borrará todo el mundo. ¡Ah, está borrado, guati! No se puede hacer nada ya, tío, con este. Ah, dale R. Ahí está. Clicker. Dale, dale. Clicker. Dale, dale. Ah, bueno. Ya saldrá, hijo. Ya saldrá. Ay, Dios. Y plopio. Pues me lo llevo. Total. Hombre. No me lo voy a llevar. De hecho, si sale algo en una sala amarilla, podemos hacerle... Puedo hacer el di propia y tener más posibilidades de sacar el clicker. ¿Por qué ahora disparo así? Por el 3 billones de dólar. Vale. Bueno, ha durado. Sacrejar tiene que salir. Mira, para ti. Para que te haga daño. Píllatelo. También, es verdad. Espérate, la llave. Espérate, espérate. Sí, quiero un poco ahorrarlo, eh. Que me mato, guati. Vale. Pues nada, lo... Ya estamos haciendo errores, tío. No, está bien. No, no, no. Ah, bueno. Vale. Para que me suba. Para siempre la está, tío. Ah, que es la de Bécel, en Calla, es verdad. Hostia, a ver, ¿cómo te pone? Ya está. Ya lo tiene para siempre. Otra caos. Joder, con la caos. De verdad. Vámonos ya, anda. Espérate, Jairofan. Quiero acabar la run, coño. Espérate de Jairofan. Vamos a Jairofan. Hola. Jairofan. Vamos a. ¿Cómo era? ¿Cómo era el nombre de tu moderado? No me acuerdo. Jairofan. No, el otro. ¿El otro cuál? Eh, Jaffbel. Jaffbel o Jaffbel. Ah, Javael. Javael. A ver. ¿Qué intentes? ¿Eso es de mod? Eso es de mod, creo. Guati, que te cargas el juego. Guati, que te cargas el juego. Eso es... Oh. Quería pillarlo a ver qué era. ¿Diplopia con la batería cero? Creo que no hace nada. Creo que no hace nada, pero me lo voy a llevar por si acaso. Vale, vale, vale. ¿Jairo? Eh, guati. Vámonos, anda. Vámonos, ando. No, yo te borro a ti. Uy. Perdón. Por mi abuso de poder. Esto es de boss. ¿Te lo pillas tú? Me lo llevo. Sí, sí, sí. Y eso no sé si será Spoon. Si quieres pillártelo. Bueno, pues nada. Vámonos. Nos vamos ya, ¿no? Venga. Ahí está. Ese faltaba por borrar. De los que tienen cuerpo y tal, ese es el que faltaba por borrar. Dale R, dale R. Bueno, pues nada. Vaya. Vaya, guati. Le ha dado el botón de disparar. Increíble, guati. Vale, bien. Espérate, espérate. ¿Qué no quiero? ¿A vos esto? Que me he enfado. ¡Hola! Pero, what if. Vámonos, anda. ¿Dónde está el boss? Dale vuelta ya, coño. Vámonos. Déjame pillar la carga, por favor. ¡No quiero, guati! Me he enfado. ¡Uy, mira! Lo tengo yo. ¡Joder! ¡Ya no! Vale, mejor. Bueno. Fíjate eso, a ver si te da spawn. ¡Uy! ¿Sancre? ¡Hostia! Este es el objeto... ¡Buah! Es que nos rompen la run. Este es el objeto de mod. Esto es un objeto de mod. Confusión. ¿Qué hace eso? Esto era. ¡Ay, Dios! Ah, vale, sí. Este es el objeto de... Lo vi un poco. Sí, el del... ¡Ay, verdad, Rick! Llevamos el... El billete este del dólar, tío. Rosa. Sí, claro. Y claro, me estás subiendo a la esta solo. ¡Ah, claro! Claro, por eso estoy disparando así. Es que tengo 36 de daño, tío. Claro. Nos tocó una AR, pero para nada realmente. Estamos por hacer la run. No, estamos para ver si sale un clicker. Vamos a ir a la amarilla, ¿no? Ahora voy. ¿Leader Geese? ¡Coño! Mira. Vale la pena. Te lo pillo. Venga, va. A ver, clicker, 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 clicker. Joder. Ahí está. La holly. Vaya. De hecho, se me pondría por encima, ¿no? Sí. Se me pone el efecto de la holly, pero por encima de la holly ya tengo. Tiene roll, a ver. ¡Toma! ¡Eh! ¿Qué hace aquí el clicker? ¿Qué coño hace aquí el clicker? ¡Rick! ¡Rick! Me lo tiro yo, ¿no? No, tira diplopia y nos tiramos los clickers los dos y pillamos dos personajes que no te hayas usado eso. Hecho. Hecho, 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 hecho. ¿Y qué hago yo? ¿Me llevo la goma o...? Tú ya que el sistema de Bezani te lo vas a quitar, así que la goma ya no te sirve. Vale. Vale. Momento clicker, gente. Vale, pues ahora vete al menú y mira a ver qué personal te falta. Sansón y te lo había dicho antes. Sansón me falta Megasatán y Ebe creo que también falta Megasatán. Yo le voy a dar ya. Ebe. ¿Qué soy? ¿Otra vez The Lost? ¿Otra vez? Vale, yo soy Sansón, ¿eh? ¿Tú eres Sansón? Pues a mí ya me viene de puta madre eso. Vale. Me pincho más veces para sacar... Sí, sí, pinchete, pinchete para la llave, claro. A ver si me puedo cargar esto, tío. ¡Ay, Dios! Vale, la parte de la llave, ok. Y ahora cuando puedas, pues le dar rol a la cosa esta y a ver qué sale. Yo qué sé. Ah, vale, no. Mira, si ya puedo. Ah, bueno. Bueno, pillatelo por coño, a ver. Hostia, tío. Esto es la primera vez que lo hago, Rick. Joder, normal. Tan específico. Porque yo nunca he usado el clicker para... Hombre, claro. Porque ha salido la R y eso, tío. Y eso nunca se ha hecho, ¿eh? Claro. Píllalo tú, tío. Bueno, vale. Está bien, está bien. Ya es raro, ¿eh? Que me hayas roleado en el mismo. Sí, sí. Claro, como eso va a suerte. Uy. Venga, me falta poco. Venga. Uy. A ver. ¿Qué me transformo? Lázaro. ¿Esto es Lázaro? Sí, ¿no? El pelo ese es inconfundible, ¿no? Es como de Lázaro, vamos. Sí, ya puedo pillar. Lázaro te queda también, ¿no? Sí, con Lázaro también. Sí, esa es la gracia. Pues nada, me dejo yo el clicker ya. No lo quiero ya. Sí. No, no, claro. A ti ya no te sirve. ¿Roleo? Por vida para mí, va. Ahí está. Venga, vámonos. Déjame pillar la vida ahora. Que ahora tengo. Que guapo, tío. El monstruo. Yo tengo la Enosleaf, ¿eh? Pues ya está, mega satán y me lo quito de encima. A tomar por culo. ¡Guau! Ya está. Y como... Y Delirium también te falta, ¿no? Sí, Delirium si saliera. Ay, mira, me lo pone aquí. Me faltarían a Borrash y Delirium con Sansón. Me falta contigo, ¿no? Vale la pena. Sí vale la pena, ¿no? Sansón no tengo hecho Delirium. Sí vale la pena que vaya a hacer Delirium. Y ya me lo quito encima. No lo tenía, ¿no? No lo tenías tú. Claro, ahora tú utiliza el clicker para quien no tenga tu hecho a Delirium. ¡Claro! Vale. Eh, yo qué sé, déjame las tías. Y esto, vámonos ya. A Delirium, va. Y a seguir haciendo roll. Total, en Delirium tengo para... Para hincharme. ¡Hala! Bueno, pues para mí. Hemos borrado muchas poses. Vamos a hacer... Vale. A ver. Bethany. Bethany, claro. Bueno, pues le doy otra. Este es Caim, ¿no? Lo tengo hecho, sí, lo tengo hecho. Nada. The World. De puta madre. Vale. ¿Y hazme? ¿R? ¿R? ¿Otra R? Ahora quiero saber de tantos poses que hemos borrado, tío. Quiero saber qué pasa ahora. ¿R? ¿Otra? Vale, pues ya está. Que tenemos dos secretas normales. No hay... No hay super, ¿eh? La super no se ve, claro, porque llevo el trinque de lo de la doble secreta. ¡Ah, vale, coño! Joder. Se olvidan las cosas después de Comedia. Ah, pasa nada, hombre. ¡Uy! ¿Lo borra? Ah, es que no sé, yo no tenía goma. ¡Ah, coño, va a borrar! Lo he borrado, ¿eh? Vale. Vale. ¿Transformación? Samson otra vez. Transformación, parece a los Pavos Rangers. Vaya run. Vaya puta run que ha salido, tío. En plan, vamos a jugar con The Lord, va a costar, no sé qué. Va a estar un poco, no sé qué. Venga, va, Blue Baby. Que me toque Blue Baby. No, no, ni un solo boss, si te ocurre. A ver. A ver. A por león. Lo tengo hecho. Lo tienes hecho, ¿no? Pasa nada. Seguimos probando. ¡Ay! Calla, que no vuelo. Claro, que no me preocupa. Me olvida la cosa. Hostia, Rick, espérate, espérate, Rick. Dime, dime. Se me está corriendo. Toma, he borrado ahí con la poca goma que tengo. Joder. Uno más. Bueno. Ahí está. Ahí está. Blue Baby. Este es el que me falta. De puta madre, ya podemos ir a por Delirium. Acaba ahí, te encima con Blue Baby, con la prensa que me da. ¡Ah! Píratelo tú, píratelo tú. Tú viste a la música del boss, tío. Se ha rayado. Está borrón, puta madre. Está borrón, píratelo. Está borrón, píratelo, eh. Está borrón, píratelo, eh. Ay, Dios mío. ¿A qué se borra? ¿A qué se borra desde Delirium, tío? Ay. Delirium seguramente se buguee, eh. No te creas tú que no. Pero seguramente se buguee. Porque es que hemos borrado muchísimos bosses, tío. Sí, sí, por eso. Delirium se transforma en bosses, pues los bosses están borrados, pues nada. Olvídate. Ala. Una cosa menos. Bueno, pues nada, tío. Bueno. Si es que sale. Píratelo, Ana, píratelo. O me lo pillo yo. Bueno, pues píratelo tú. ¿Qué me ha dado? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Faito eléctrico 4 mundo 0. ¡Oh, no! ¡Qué bonito! Arriba, arriba, en taqui, taqui. Dios. Ya tardaba en salir C-section, eh. No quiero disparar a este hombre si sale aquí, ¿vale? A ver. Dios. Ha tardado. Increíble. Mira, mi mejor amigo. No, esto solo pasó una vez, tío. No, no, no. Esto no va a pasar más veces, eh. Yo ya no sé ni qué título le iba a poner a esto. Cualquier título que le vaya a poner está por debajo de todo lo que ha pasado aquí en esta rama. Claro, yo estaba diciendo... Ya estaba pensando en algo desde la goma. Es que ya lo de la goma queda ahí atrás. Ah, y lo de goma Bethany, pero... ¡Claro! Es que lo de la goma Bethany lleva un montón, pero es que ha pasado de todo, tío. Mira, el tonto. ¿Qué es lo que quieres ver? No sé, tío. A ver, sí. Eso no los ha borrado. Mamá, creo que no los ha borrado. Vaya. Ha dorado. No deja ni transformarse, tío. Que no estoy disparando, eh. Que no estoy disparando, eh. Ah, vale. No estás disparando, ok. No estoy disparando. Hombre, no pasa. Mira si tenía el loophole. Es verdad. No me acordaba ya de eso. ¿Este no lo había borrado? He borrado al azul, creo. Borra delirio. Dios. Increíble. ¿Pues ya está? Increíble. Ala. Pues ya está hecho delirio. Sí, me ha contado. Qué jugada, tío. Ya no hay más, ya no hay más, claro. Ya está. Se acabó. A ver, a ver, ahora. Quita esto, a ver si te da el logro. Míralo. King Baby, Bloody Crown. Pues ya estaría. Ala. Ya tengo hecho con Blue Baby delirium. Que me faltaba por hacer. Solo me falta Megasatan suelto y ya está. Con Sansón ya tengo hecho delirium. Con Delos ya lo tengo hecho todo, menos el Gridier. Y con Bezan y ya lo tengo hecho todo, menos el Gridier. Y con esto es igual. Con Jacob Bezan ya no tengo ni que jugarlo. Lo he terminado y no me da ni cuenta. Pues eso ha sido una run normal y corriente que pasa todos los días. Vaya, vaya barbaridad de run. Pero barbaridad, tío. Esto va a valer oro, ¿eh? Recuerda. Joder. Qué pedazo de run. Qué pedazo de run. En fin. Gente, nos vemos. Hasta otro día. Espero que lo hayas pasado muy bien. Un abrazo. Y nos vemos mañana. Y que estéis en todo lo harto. Que estéis en todo lo harto, gente. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.